Bueno, con el equipo polaco, con los High Climb Masters del equipo de Polonia, comenzamos esta camarina del High Climb Masters 2021, que se celebra en Braga. ¿Qué es el High Climb Masters? Gracias. Bueno, antes de nada comentaros, que ya habréis visto por la voz, que no soy ni Miguel Collado ni Daniel Cian Bermúdez. Soy Jorge García y el inicio de esta camarina lo voy a hacer yo, dado que Daniel y Miguel están cubriendo el Rally Rías Altas del Nacional de Históricos de Velocidad. Ellos llegarán el sábado por la noche y ya tomarán el relevo. Lo que os comentaba, el High Climb Masters es como una especie de fiesta final de temporada, en la que se dan cita la gran mayoría de mejores pilotos de toda Europa, de la especialidad. Se celebra cada dos años, aunque debido a la pandemia, esta de Braga se tuvo que retrasar hasta 2021. Aquí no puede participar cualquier piloto, o sea, no te puedes inscribir y participar. Aquí tienes que clasificarte. Para clasificarse hay diversos medios. Se clasifican los mejores pilotos del campeonato de Europa en cada categoría, creo que son los doce primeros, y luego se clasifican los mejores pilotos de cada categoría en los respectivos campeonatos nacionales, más luego tenemos unas wheel cars, unas invitaciones, para aquellos pilotos que no se han clasificado y quieran correr, y la FIA decide si son dignos de participar o no. Por ejemplo, de esa manera tenemos a César Rodríguez, que fue uno de los invitados wheel cars, o a Joseba Iraola. Aquí tenemos, además de la clasificación scratch habitual, tenemos también la Copa de las Naciones, que es una clasificación en la que los equipos, cada país representado, denomina cuatro pilotos, y de esos cuatro pilotos se van a coger las tres, de las dos mejores, dos mangas más parecidas, más similares en tiempos, la diferencia entre esas dos mangas, se va a coger la de los tres pilotos que más parecidas hayan hecho las mangas, y con ello se hace una clasificación de regularidad. Entonces el país que consiga hacer menos diferencia entre las mangas será el campeón de las naciones. Esto se hace para que todos los países tengan su opción a llevarse un premio. ¿Qué más? Nada, el recorrido es el mítico de Falperra, lo que pasa que se recorta. Se hace desde la salida habitual hasta un poco más arriba de la Chicán, cerca de tres kilómetros. Esto es debido a que los fórmulas ingleses no están preparados para subidas de más kilometraje, y para facilitarles así que puedan venir a participar. Y nada, ahora mismo estamos por aquí dando una vuelta por las asistencias. Hay un ambiente aquí de maquinaria tremendo, hay cerca de sesenta y pico barquetas y muchos Halklane Monsters, destacando a estos polacos. Y luego bajaremos hasta el centro de Braga, que hay allí un desfile, un desfile con los pilotos, no con los coches, con las banderas y bueno, un poco de animación. Y veremos por allí un poco al personal. ¡Suscríbete al canal! Bueno, pues aquí estamos en el centro de Braga. Ya comenzó el desfile de los países participantes. Ya vienen ahí desde la zona de la Catedral, y se dirigirán hacia la Plaza Céntrica, donde se hacen la presentación. Vienen por orden alfabético. Lleguen los primeros, son Andorra. Lleguen los primeros, son Andorra. ¡Ven, Lleguen los primeros, son Andorra. ¡Ven, Lleguen los primeros, son Andorra! ¡Raúl! ¡Caparina! ¡A ver, Sebastián! ¡Fran cannon! Y esto es un poquito. ¡Ven, Lleguen los primeros, son Andorra! ¡Lleguen los primeros! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿No está Mitch? ¿Qué pasa? Bueno, es un buen problema Hola, alfabético ¡A Kevin! ¡Kevin! ¡Kevin! ¡Gracias! Ahí vemos al gran favorito Joe Prisciat ¡Sebastián! 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 Aquí hay alguien ¡Rejem! ¡Airland! Ahí viene la gran expedición de italianos y de la invasión del Imperio Romano. ¡Gadera! ¡Gadera! ¡Tonino Simone! ¡Madre mía! ¡Vaya policía! ¡Fausto! ¡Renzo! ¡Madre mía! ¡No hay más que italianos aquí! ¡Kosovo! ¡No es un país! 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 ¡Venga, Malta! Ahí, Polán, Polán El año que viene Arpito, España Polán Ya se acerca el equipo español A ver si los calentamos un poco Venga, España Camarina, Camarina Venga Humberto El reto Venga United Kingdom Por eso los anfitriones Y ahora aquí vienen los anfitriones Los portugueses Los portugueses Con esto Vamos hacia la plaza Donde tienen ahí un escenario Que presentarán a todos los equipos Aquí os dejamos con la cola del grupo Bueno, pues nos encontramos aquí A alguien que no podía faltar en la camarina A David Hay que estar en todas ¿Qué tal? Mucho ambiente por aquí Sí, está muy bien Este año está muy potente Tremendo Y a Cachito Que tampoco podía faltar en la camarina Claro Nada, los que faltan son Miguel y Daniel Que están en Galicia Pero bueno Como os dije Ya vendrán el sábado de tarde-noche Ya vienen para acá ¿Qué tal? El domingo Los tendremos para aquí ¿Villa a tiempos o a...? Lo del campeón Lo de equipo A equipo Nada, hay mucha competencia aquí Aquí no puedes ir Bueno, por lo cual ¿Qué tal los libros? Bueno, nosotros que no lo suporto Yo Ibiza Pues nada, claro Pero Ibiza y Ibiza Ahí al lado No se puede estar Pues nada Venga, suerte Hay que quedar quintos en Ibiza Que ganamos Ya que es campeón No se puede andar jugando aquí Para Pues nada Hacer las mangas Lo más parecidas posible Y a ver si Metemos a España arriba en eso Venga Hasta luego Bueno Bueno, aquí estamos Viendo Al equipo español A punto de entrar En A la zona del escenario Del desfile Aquí vemos a La chica que Porta el cartel Y por aquí Estamos viendo Al equipo Buena Para la camarina Para la camarina Que estos hombres Están por el río Salta Que no quisieran venir Y nos tienen por ahí abandonados Y llegan mañana Y bueno Ya sabes Ya se lo tenemos Todo preparado por eso Muy bien Eso sí Seguimos Seguimos Venga gente Venga Rápido Rápido Venga Cristian Puerto Venga Venga Guaje And Mark Solsona Speedcar Jiquiar Evo Suzuki Y el capitán Tony Sazprugas Ladies and gentlemen Andora Time to welcome Spine With a Gineta G50 GT4 José Alonso Liste Also With a Gineta G55 GT3 Manuel Alvarez Sazprugas Alvarez Chorujá G53 GT4 Christian Grober G53 G54 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 G57 G54 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 Con un Porsche 991, Humberto Janssen. Driving a BRC B49 Suzuki, Benito Pérez. Con un Nosella PA-220 CRBMW, César Rodríguez Alonso. Y finalmente con un BRC B53 Suzuki, Rabiar Vila. Y el Capitán de España, el Capitán Pablo Andrés Pérez. Sejam muy bienvenidos a Braga. En portugués se entienden la mayor parte de nuestras palabras. Nos entienden la mayor parte de las palabras españolas, pero tengo que hacerlo en inglés. Así que ahora, Capitán, dos pasos adelante, si no te preocupes. Y nos presentaremos a los cuatro vehículos que van a representar España en la Nación. La Nación de España. Y Joseba Iralva. Javier Villa, Benito Pérez y Humberto Ansens. Dos pasos adelante, por favor. España. Nacional de equipo. En la Nación de España en este FIA. Hilda Climewas 2021. Capitán, bienvenida a Braga. Bienvenido a Braga. ¿Spanohas expectativas para este evento? Obviamente. Así que como todos los capitanes dicen, queremos que lo hagamos, obviamente. Vamos a intentar hacer nuestro mejor. Gracias por todo lo que queremos. Con nuestro equipo, podemos obtener un buen resultado. Muchas gracias por su presencia, señoras y señores. Gracias por su presencia, señoras y señores. Time to go up, straight to earth, mercies to the Queen, lads. ¡Suscríbete al canal! 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 este señor es pablo hola pablo estaba en braga que quiere decir eso que nosotros también estamos en braga salimos de coruña hace unas tres horas ese es otro vídeo de la camarina el el rally ria santas y ahora estamos por lo mejor sabes que tenemos aquí este puesto es un clásico de todas las subidas de falperra siempre aquí arriba está lleno de ambiente que hay aquí en falperra porque dani que es que todo lo había dicho lo que es esto el fiat hill climb masters ahí estamos ya que había sabido yo que lo decía él bien bueno mi producción de posibilidad el hill ese ellos lo dice mucho más suave y vamos a ver muchas máquinas todavía hemos corrido tanto que todavía no han acabado la tercera manga de entrenos con nosotros hemos corrido mucho hoy en los segundos hemos esperado detalle detalle de ahí está esta zona de asistencia que es donde el parque cerrado en la subida a la izquierda portugal aquí están las elecciones y nosotros vamos a mirar todo lo que aquí mira que bien odio el podio de aquí por detrás hay una pantalla gigante para que las escaleras hagan de grada natural de allí el santuario santuario y están los checos los checos estos son los que otra zona de avituallamiento este me suena así este me suena y aquí tenemos al team españa en esta zona ese es el de bróver por esos asientos no sé y aquí estamos y ahí vemos ya el coche de aquel de lolo el de bróver los tres ginetas mira quién está aquí hola mira cómo nos ponemos buen provecho qué tal ana bien 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 acabamos de llegar ahora así que nada que como va la cosa un poco atrasado no bueno y el coche que al final se pudo reparar no ya 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 bueno no lo veo no lo veo porque está tapado pero supongo que será ese pero bien no pudiste con otros colores bueno ahora sí pudiste tal por los pelos no si la gente no sepa tuvimos un accidente bastante grave por los pelos llegamos aquí con las piezas a algún aficionado que seguramente no ven a esto porque no es un aficionado nos robó una pieza del coche al chocar salió volando bien en cambio de devolverla como se hacen los rabies y tal pues con malas intenciones se lo llevo para casa como un recuerdo que seguramente lo tendrá ahí en la estantería si lo está viendo me ha costado mucho dinero aparte de eso siempre entre piezas y tal Italia Inglaterra Francia y Suecia hemos conseguido que lo envíen todo o aquí o a Marbella y el coche pues lo tenemos yo estoy sin confianza en el coche aún después de la gente cogiendo ritmo pero la dirección correcta ahora mismo estamos décimo de la clase una clase con 15 pilotos y pilotazos y 34 de la general de turismo así que diferente un campeonato de España donde estás cuarto el primero siempre de tu clase aquí donde estamos peleando y mañana va a ser bonito mañana vamos a estar ya podéis montar la goma adecuada que en teoría la goma que vamos a usar en totana de carrera y va a ser la nuestra de entreno aquí porque la que estamos usando está un poquito demasiado gastada para darle una buena referencia pero es lo que hay así que bien con ganas y sobre todo a pasarlo bien a disfrutar de este de este escenario es el mundial o las olimpiadas como queréis llamarlo del motoresport en montaña es que no hay el tope gama tope gama lo mejor si no habéis venido os lo estáis perdiendo porque los cacharros que vienen aquí esto no se ve si para un gt4 le pone el dorsal 93 fijaros lo que hay fijaros lo que hay casi nada pues nada venga pues a disfrutarlo y a coger fuerzas muchas gracias Ana todo bien bueno pues nada a ver si nos vamos centrando que acabamos de llegar vamos a ir ambientando vamos ambientándonos y aquí seguimos Dani y ahora tenemos aquí a Benito que tal Benito buenas como la cosa todo bien acabamos la tercera de entrenamientos libres conociendo la subida mejorando poco a poco contento aquí habías estado aquí alguna vez en esta nunca nunca no y qué te parece muy rápida poco corta pero bueno bueno corta porque está la han recortado un poco no respecto a el tema de los ingleses allí las subidas rara es la que pasa de una milla kilómetros 600 de menos pues esto para ellos ya es largo bueno pero la experiencia es una pasada una pasada el ambiente que hay la gente los coches y el desfile que porque claro nosotros no hemos estado para el desfile como no nos viniste en plan olimpiadas pero tenemos tenemos gente que ha estado por ahí grabando tenemos gente por ahí sí sí enviados especiales sí no el desfile una pasada sí una gozada la verdad que una experiencia para tener ahí y genial además ya sabéis que estáis en el esto es la zona del jesús mira lo que no hay vídeo de camarilla sin chistes son buenos eh la vida entera no oye no miras que es malo eh bueno que me dice aquí bro que las gracias por dejarnos las básculas para poder alinear el coche que no nos dio tiempo ya que muchas piezas llegaron aquí a portugal y tuvimos que montar medio coche aquí el jueves y el miércoles así que muchas gracias a él para por eso pero que estamos sin montar el coche está desmontado vino sin ruedas no hacemos el trabajo en casa y luego por eso digo yo por eso digo yo lo de bon jesús pero nada a las veces que ha dado falta bueno nos dice en directo que ya se ha cancelado lo que quedaba de la manga que se ha cancelado sí sí y cuántos quedaron por qué porque quedan todos los de la categoría o sea salieron los de la categoría de la categoría 4 salieron ahora y quedamos de las dos porque podrías explicar dani un poco esto no vamos a ver coches y es más atractivo ver coches más guapo no muy bueno una clase magistral de esas y esos vamos a ver este fin de semana por lo que queda de sábado y domingo tiene que practicar el italiano francés el inglés todos los idiomas que él habla de vez en cuando bueno venga vamos y vamos con la lección magistral de daniel zamermúdez cuando fijaros qué cielo que tiene que abrir una apuesta y espectacular empezamos por la categoría 1 en el campeonato europa ya son unos unos carrozaos que están con el pf el persona factor ya sabéis que el campeonato de españa empezó el año pasado y el campeonato de europa ha empezado este año entonces se incluye a los turismos pues clásicos que tenemos aquí del equipo checo pues tenemos aquí a estos recincos este fabia o este o este forester o aquel coche ya más de circuitos y luego terminan los siluetas que luego veremos por ahí que hay un montonazo aquí de siluetas este es un fiesta no si este es un fiesta es que habías dicho es con vengo del río saltas con los escorts fíjate tú ya estoy todavía con el chip y entonces estos son los turismos europeos que o sea los carrozados europeos con dicho que entran turismos gt siluetas todos los carrozados que estén según el persona factor el pf esa es la categoría categoría 1 veremos luego por ahí algún silueta vamos a ver de los polacos son los más llamativos en españa la categoría 1 es la de carrozados y si eso es exactamente igual es normal pues vemos estos coches esto es aquí de momento y tenemos este es de otra categoría de cada coche veis que lo pone con una bandera del país y abajo la categoría categoría 1 ayer lo ponen azul sí ahí está el código de colores efectivo categoría 1 azul vale pues ahora nos vamos vamos a buscar a buscar categoría 2 por ejemplo aquí lo tenemos son igual que en europeo también monoplazas y biplazas fórmulas y barquetas que compran la normativa fía como los que corren en el campo de europa y él lo pone ahí claramente 34 ahí pone categoría 2 categoría pues es la que están los que conocemos los que van al fito con los faioli merly petit y compañía y luego también del equipo español pues en esta categoría están iraola javi villa y cesar rodríguez mientras que en la categoría 1 del equipo español están todos los carrozaos en españa como tenemos pf pues entran todos en la categoría 1 o sea el porche de yalsens y los ginetas de de brover de lolo y de alun solis que son los que estaban ahí bueno pues ahora vamos a otra y ahora estamos en el equipo francés y el equipo francés tiene coches de las otras dos categorías la 3 y la 4 que son las categorías que no son las del reglamento del europeo de este año la categoría 3 por ejemplo como este sea el león de sala verdad vaya león está yendo además muy bien saliendo la más rápida esta categoría con excepción bueno luego lo explicamos de que han metido en ella retoméis el con ese mercedes monstruoso que conocemos del fito de hace unos años y claro está machacando a todos porque a teoría 3 están los turismos de los campeonatos nacionales que no usan todavía el reglamento del pf pues son normalmente turismos de cerres como este gt es entonces por ejemplo los franceses todos los turismos franceses están en la categoría 3 unos pepinacos de la leche menos no esta es la más floja digamos porque aquí no hay siluetas no son los campeonatos que no tienen pf todavía que hay bastantes en europa en francia es uno de ellos tenemos ahí la teoría 3 y esta es una chica además si será verdad bueno pues esa es la categoría 3 tenemos la categoría 4 que son los monoplazas y biflazas fórmulas y barquetas pero que no cumple la normativa del europeo por ejemplo en francia el equipo de andorra bueno bueno continuamos hablamos ahí en raúl que va a ocupar el sitio donde estábamos tú ya esta es una categoría categoría 2 este sí porque este sí cumple la normativa fía pero el resto del campeonato del equipo francés por ejemplo allí las 40 que este es el gran favorito el cual del rojo y blanco le dio frisa porque es una marca una norma con motor 1750 turbo sin brida porque en francia no hace falta brida en el motor entonces este coche no cumple la normativa del europeo entra en la categoría 4 el 40 este es el checo peter trinca que son todos los favoritos para hacer un buen puesto también también categoría 2 de los habituales del europeo pasa que está corriendo las pruebas del este de europa en el fito no lo tuvimos lo tuvimos hace años con una marqueta ligue 2 litros pero con esta norma todavía no con no va mejor dicho aquí lo vemos y donde pone lo de mira fíjate aquí hace la experiencia ni que lauda es el campeón de francia que este año ha arrasado el campeonato francés de 11 pruebas participó en 10 ganó las 10 ha sido un dominador absoluto del campeonato y aquí he tenido que va a ser el favorito porque este coche por prestaciones es superior a las marquetas de de faioli de por eso está en la categoría 44 claro es verdad la 1 los impares son los carros a los pares y los pares son las fórmulas y barques eso es 1 2 normativa europeo 3 4 normativa es muy sencillo porque hablamos en el fito alguna que otra vez y luego mira por ejemplo categoría 2 pues en francia también hay muchos fórmulas de estos tipos fórmula 3 la master fórmulas de motor 2 litros motores más pequeños que eso también entran dentro europeo monoplasas categoría 2 esta vez categoría 2 categoría 2 y aquel como decimos categoría 4 que además él lleva en la espalda mira el nombre de su hermano nicolás sead que nicolás sead su hermano fue el primer ganador del primer máster que hubo que fue en esto de lucemburgo en el 2014 lo ganó nicolás y ahora joffrey pues siete años después pues puede que gane también entre los ahora ahora me gustaría que conociéramos cómo es esto no por un lado está el ganador individual que sale da igual si de cualquiera que hay una scratch que digamos que es un poco que viene yoseba se me ha traído el casco de james fan eso se lo agradezco especialmente ya sabe que a mí me gusta mucho ese casco pues eso hay una categoría una general de scratch pero porque es un poco digamos simbólica porque luego los premios que son por medallas tipo como las olimpiadas los olímpicos hay medalla oro plata y bronce son en cada categoría las cuatro categorías cada categoría que no entran pero a la hora de ganar de tener un ganador sólo por categorías y sólo por categorías es decir por ejemplo francés que es categoría 4 y sólo sería oro plata bronce pero en su categoría clave que es lógico porque no va a competir con un pepino de mayor prestación vale vale y luego está lo de por equipos por equipos que es por regularidad otra historia si eso es por regularidad porque hay la idea es que hay equipos con coches muy modestos con mucha variedad de lo que según lo que busca en la federación internacional es que partir de cuatro más países mejor con cualquier coche y lo que se premia es la regularidad entonces se van a sumar de cada equipo que cada país aunque hay más participantes hay países con 25 participantes cada país elige a cuatro de sus pilotos para que cada país nomina cuatro pilotos que son los que van a puntuar para el equipo y de esos cuatro de cada uno se cogen de las tres mangas oficiales de mañana los tiempos más cercanos entre sí que haga cada piloto entonces esos dos tiempos se resta la diferencia entre ellos y la suma de las tres diferencias más pequeñas de cada equipo da el resultado del equipo el equipo total que tenga menos número de esa suma es el que es el que gana por equipos es el que sea para regular entonces está claro por un lado la regularidad con esos tiempos más próximos de ahí es el equipo que de esos cuatro pilotos que tengan los dos tiempos más cercanos y luego por otro lado pues cada categoría tiene un oro plata y bronce eso es yo creo que ya está bastante claro podemos hacer otra cosa mariposa vamos a ir viendo hay mucho que enseñar mucho mucho vamos a descubrir nosotros acabamos de llegar todavía no hemos visto nada vamos sobre la marcha descubriendo pues tenemos una pausa y vamos pausa que en el vídeo no va a ser pausa esa continuación pausa aquí estamos viendo la barqueta de la nova motor barqueta deurense y aquí tenemos al piloto que estaba perfectamente ponte un poco para ahí porque aquí conoce y no no te veo nada no se te ve aquí por lo que tenemos poca luz ahí 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 se te ve ahí sí señor ahí está bueno que complicado el día si ya nos contaron cuenta cuéntalo tú cuéntalo tú pues nada verificamos ayer todo perfecto pero ya en la salida íbamos a salir y han visto que teníamos una pequeña grieta una pequeña corte en los cinturones y nos han echado para atrás tuvimos que pedirlos a varias personas buscando por ahí al final tengo que dar las gracias a gabriela correia que me los ha prestado y bueno montarlos ajustarlos y todo lo que conlleva y nada bajamos hicimos una manga escasa pretendíamos hacer otra y ya no te tocó claro que es la que solo pudiste hacer una nada más por lo menos una una a media casi de esto despistado que estás ahí que no te enteras ahora que esperar a la mañana que sea un mejor día ya bueno pero bueno sensaciones con el coche hoy pocas no tuviste mucho porque al que para además son escasos tres kilómetros ni te da tiempo todavía has estado aquí en esta ya sí pero con este con ese no corrí cuatro veces dos en cm no tres en cm y una con el con el f10 nada con esto pues necesitaría un poco más de toma de contacto pero hoy no ha podido ser bueno esperemos que mañana a ver mañana qué tal hombre no bueno caso de todas formas están diciendo que igual se hace sí sí eso decían lo que pasa que claro se hace mañana el entreno para las tres mangas oficiales igual no salimos de aquí a las 10 de la noche pero yo lo agradecería la verdad a ti te vendría mejor pues nada nada cesar pues nada seguiremos aquí recogiendo un poco y pero bueno lo que es el ambiente y todo lo que hay aquí esto es pasada la pena que por las circunstancias de tener que trasladar arriba el parque cerrado y tal el parque de trabajo que esté así un poco difícil la situación porque hay que bajar colocarse en los coches bajar en los turnos es difícil al final es difícil para organizador difícil para nosotros para los mecánicos para todos siempre tengo en autobús no tiene un autobús ahí al final están aquí no se enteran de nada prácticamente si hay algún problema pues están a expensas de que llegues arriba complicado hubiese sido mejor como si hace siempre aquí pero bueno lo que pasa que con toda la cantidad de coches que hay abajo no hay no hay sitio no hay sitio así que nada pues mañana que se dé bien la cosa vale veremos venga gracias a esa vemos el coche seguimos en el team españa y aquí está cachito que es el representante máximo del team españa que soy yo no digo nada porque estoy con uno de gijón no voy a decir que está a mí que david después puede faltar la vez en un vídeo de la camarilla aunque creo que ya logramos jorge ya veremos cuando vea esas cuando vea esas imágenes y aquí tenemos a y ahí está javi nada nada está mira pero está ahí el buen jesús hablando concentrado que hay que correr así que tal bueno de momento bien con mucha quejada una pena no haber salido la última la primera salimos con mucha calma la segunda ya pusimos un poco mejor de goma para coger ritmo pero todavía todavía hay bastante por sacar mañana tú cómo lo ves crees que van a hacer al final esa tercera manga para vosotros de entrenos o no porque al final si la hacen esto se puede eternizar también es verdad que jolín sacarlos como lo sacaron y es justo ya no por las dos partes hay pilotos que se están jugando la carrera y hubo quien salió y quien no y el tema de naciones pues claro para naciones puntual quien haya elegido cada equipo con lo cual hay pilotos que salieron hace una práctica y otros no entonces bueno puede haber países que tengan los cuatro sin salir y países que salieron los cuatro hace una tana entonces eso de cortar por el medio ya sabes cómo son las carreras nos cortan y nos dicen señores mañana suerte ya corre bueno pues nada o sea que bueno tú decía aquí el señor daniel que entre el sexto y el décimo sería buena cosa tú te conformas con eso o cómo lo ves siempre quieres tirar más pero bueno yo creo que sí que nos tenemos que poder meter ahí ya no estábamos décimos como te digo todavía nos falta un poco de tiempo estaba joseba quinto yo creo y estaba a uno con siete nuestros todavía hay rime entonces estamos ahí seis bastante juntos también es verdad que detrás de nosotros los hay pero bueno todavía un salto para adelante hay que intentarlo mañana experiencia bueno tú ya estuviste es el que más experiencia tienes es el tercer máster ya el tercero ya este es el cuarto el cuarto faltamos a la segunda y luego ya luego ya luego ya luego estuvo Italia que fue donde ya por lo menos España tenía equipo y demás y aquí en Portugal que por lo menos España venimos un poco más preparados con más información yo creo que un mejor equipo y pienso que podemos hacer una buena carrera cuatro que estamos yo creo que que podemos ser constantes que se pueda hacer un buen resultado y va a depender mucho del tiempo hay fines de semana que entre una manga y otra la pista casi no cambia el tiempo no cambia los tiempos son parecidos de repente sales aquí a las diez de la mañana fresquito a hacer la otra a las dos de la tarde hay temperatura y tienes un segundo de una manga a otra y eso cara al campeonato o sea la carrera por equipos puede dar bastante variación ya veremos el hecho de que sea una prueba que es muy conocida por vosotros porque formó parte del campeonato de España eso también ayuda lógicamente ¿no? sí hombre por lo menos tuviste que echarle menos tiempo en la preparación pero bueno todos los que son del europeo también la conocen al final al perro lleva siendo camadas de Europa la llevan corriendo más los italianos que la llevamos corriendo nosotros entonces bueno es una prueba tal europeo que siempre son conocidas un poco más peculiar los que vienen de Francia de Inglaterra pero mira quien tiene el mejor choco al final hoy es un francés que es las tres primeras pasadas que da y mañana los va es verdad que va con otro reglamento hay más caballos mucha más potencia va con reglamento francés y va fuera de lo que es FIA pero nos va a poner contra la pared sí sí claro estamos hablando de un 1750 Turbo lo que hablábamos antes eso anda mucho equivalencia simplemente ya sería un 3,5 en atmosférico o sea que ya sería y encima con más con más nunca se sabe porque nadie confiesa pero sus 100 caballos más los tiene como poco como poco le hace difícil porque si estás en trasera le hace difícil la tracción pero como no es una carrera tampoco hay mucha tracción son curvas de cuarta quinta el apoyo largo que por mucha potencia que tengas también es difícil que rompa ese agarre entonces la potencia se agradece quitando la primera horquilla que tienes derecha el hotel y poco más lo demás ya es zona ligera con lo cual ahí yo creo que llega a ventaja el hecho de que sea menos kilometraje eso que da tiempo a calentar como ves ya sales caliente desde el principio habitualmente tú como haces bueno para nosotros es más duro estamos acostumbrados a carreras más largas un poco más de ritmo más constantes y aquí hay que ser un poco más explosivos pero bueno esto es siempre en todos los máster viene por el tema de los ingleses los depósitos son muy pequeños ellos no pueden pasar de 3 kilómetros y hay que limitarlo para que puedan llegar y terminar y porque ellos tienen colinas claro de hecho esto de Hill Klein es trepar colinas es así porque ya sabes que en Inglaterra no hay montañas hay colinas bueno Javi pues nada que mañana vaya todo bien que el coche no dé ningún tipo de problemas y que sigamos como hasta ahora como últimamente sin problemas trabajando avanzando y ya te digo me sentí cómodo me sentí cómodo en la segunda fue una pena hacer esta última pero bueno mañana hay tres las dos mejores o más igualadas para naciones y la más rápida para la general así que a ver que se puede hacer ¡Vamos España! vamos a por esa regularidad por equipo venga gracias ahí estamos viendo al Club Astur ahí tenemos al que nos estuvo grabando el señor Jorge que ya grabó en Santo Emiliano ya tiene una amplia experiencia en Camarina ahí está todo el grupo espera que se vean ahí está ahí están todos mira que pedazo de mesa les pusieron dijeron somos asturianos y ¡homa mesa! para llenarla de comida no sé si sabéis que el Sporting y el Oviedo empataron pero el Sporting empató casi al final pero viendo lo he visto los últimos años ya es bastante bueno que yo digo que bueno al final el empate es lo mejor porque Dani de Gijón yo te opiendo para que no haya problemas no que tú y es de Collao yo de Collao yo de Ciero bueno oye gracias por el curro venga y aquí tenemos a Dani qué raro que esté trabajando este señor ¿no? yo estoy todavía en el raíz de las altas pero yo no llegué hasta el perro estoy acabando las altas ahora mismo bueno tenemos que agradecerle además a Jorge que nosotros íbamos a cenar ahí donde donde tenemos el el hotel el sitio arriba donde el Bon Jesús fuimos a las mil y media a cenar y ya ya no había nada que hacer espera ¿qué pasó? a ver cuéntame todos aquellos ven la camarina si ven la camarina a ver ¿quién ve la camarina? ¿veis la camarina vosotros? si yo creo que la misma vez en Youtube ¿y te gusta? si si eh ¿cómo que si? si me encanta me encanta me encanta a ver estuvo grabando algunas imágenes que seguro la mayoría a ver lo que grabaste la mayoría que tú solo grabaste dos a ver bueno a ver y eso que gracias a él que nos si que tenemos porque ahí donde íbamos a cenar que solucionaba habitualmente cuando venía que salper en la campaña de España pues lo cierran muy prontito el restaurante y ahí vamos justos y demasiado justo llegamos tarde bueno pues aquí estamos y cuéntanos lo que tenemos aquí de menú porque bueno aquí en portugués y no me aclaraba mucho pero esto es pulpo vamos si esto es pulpo que llaman aquí el polvo que es como la parrilla y este es el polvo panado esto es pulpo empanado esto es el eso con patatas y tal a la parrilla y luego aquí hay esto no sé si son espinacas o algo de esto y luego tiene aquí arroz y luego esto es no sé cómo se llama pero está bastante bueno a mí se me sabe a lo que es la luvia pinta algo así una cosa así la fama pinta en Asturias y está bastante bueno así que vamos a ello a ver si este bueno este se va a quedar sin nada porque sigue currando y yo sigo comiendo o sea que mañana es bastante probable que no desayunemos porque el desayuno es hasta a partir de las siete y media y yo creo que si hacen la manga esta de entrenos que no pudieron hacer hoy los de la categoría dos ¿no? sí la cosa va a estar apretada va a estar apretada tendremos que salir pronto y la cosa va a estar apretada para llegar a casa porque me da que va a tardar un poco pero bueno hala vete dejando eso que te vas a quedar sin cero vamos a hacer eso hala venga luego dice Miguel Collado que Dani lo tiene afameado mira bueno pero ¿cómo mientes tanto? se quejará esto es ahora es desde que me quejo vamos que me a ver yo de la tela no de Michelin de Michelin 2019 2020 y 2021 que lo vi yo en la puerta sí de hecho vamos a quedarnos a fregar luego no que esto es Portugal esto regalado este ya me lo ha recomendado mi doctor Antonio Fongona que siempre venían aquí a cenar ellos todos los años hombre pues si bien Fongona la calidad asegurada lo único que como no entendíamos en portugués porque no entiendo nada al final esto hubiera sido la mitad podías coger mitad y mitad y nosotros dijimos no no una para cada uno y claro al final esto es bastante hay una cantidad importante aquí yo creo que me lo van a meter en un tupper para llevar mañana para el desayuno pero bueno que me quejo de la comida durante las pruebas en la cena nunca me he quejado de las cenas pero en la cena si cenamos el problema es eso durante las pruebas pues nada yo voy aquí al hotel que lo tengo al lado por las cámaras para daros me hace gracia lo del hotel que tienen aquí hoy el hotel vais a tener la noche como la nuestra como la nuestra espera así mira ahí así es que ya ahí es así no pero era para que se nos viera los dos no vale sí así así no pero así no sé cómo saldrá bueno ya tuvimos la noche ayer pero nos dan las habitaciones para atrás así que sin problema además por ahí anduvimos por pinglao también aquí se nota que había movidilla bueno pues nada yo voy a por las cámaras como aficionados aquí bien lo que pasa que hoy se hizo un poco largo sí porque hubo mucho empezó con mucho retraso empezó con mucho retraso y y luego bajan en dos tandas alargan mucho bajan coches de mecánicos detrás de los pilotos porque deben hacer un resueling abajo pero bueno luego muy bien la maquinaria que hay aquí este High Climb Master es irrepetible ahora voy a coger yo porque quiero preguntarte vosotros venís como aficionados y aquí hay que venir hay que pagar habéis reservado este digamos porque tener este hotel aquí en plena subida para eso hay que haber reservado con mucha antelación claro nosotros nada más salió la fecha ya reservamos teníamos el año pasado reservado también ya lo que salió con el COVID se suspendió y y este año nada más salir la fecha ya reservamos y luego lo que es la entrada y esto la compras por internet o como es sí la compramos por internet pero luego aquí tienes que cambiarlo por unas pulseras como bueno nosotros llevamos esta que es la de prensa eso es una igual solo que para hoy era amarilla y para mañana es rosa y hay que comprar en una zona concreta y hay diferentes precios o hay un precio único como es no solo hay dos precios 3 euros y 3,50 y te dan algo con eso aparte de la pulsera no la lista de inscritos o alguna cuando hacíamos el cambio de por la pulsera te daban una revista de una revista oficial y te permite ver la subida donde quieras en un sitio concreto hay zonas acotadas y solo puedes entrar en la zona en la que tengas pulsera nosotros teníamos de dos zonas diferentes entonces si pudimos cambiar de una a otra pero no solamente en las zonas y y si tienes dos zonas una de un lado de la carretera y otra de otro de eso no no puedes tienes que comprarlas de la misma zona de la carretera no puedes portar a la carretera salvo los VIPs que tienen arriba cerca de Meta o una pasarela hay una zona ahí que nos dijeron que paga sobre sobre 40 pavos y ahí hay música y hay un montón de cosas hay un ambiente chilao pasamos por allí cerca y y lo vimos donde la chican decían donde la chican así que eso está la pasarela hasta que comentaba fue bueno pues nada y estáis con los críos y tal están pasando bien ¿no? sí, venimos con un plan familiar para parte de de ver la carrera pues pasar el fin de semana todos por aquí es la manera la manera de que te dejen también en casa no, no aquí nos hemos sumbrado de las carreras de hecho nosotros éramos un perra ya de muchos años no, pero está bien venir en familia también venir en familia para que lo disfrute todo el mundo porque son todos aficionados al final sí la familia que andamos por ahí por los rallies ah, o sea sois habituales ¿no? sí, hace ya desde el 2003 que nos conocemos y y siempre pagáis probablemente si no nos conociéramos yo igual tampoco iba ya a tantos rallies ya es por ya, ya por pasar el día todos juntos lo del rally al final es lo del menos igual Jorge tiene una página en Facebook bueno, tiene el Facebook como veis Asturianos no en la página YouTube no, pero pilotos asturianos pero desde agosto está marché de vacaciones y y ahora estás mal y bueno de momento está un poco en stand-by bueno, pero hasta agosto podéis verlo ¿no? sí, era participaciones de pilotos asturianos fuera de Asturias fuera de Asturias bueno pues nada pues eso sí que te lo tenía que agradecer todo el mundo todos los pilotos asturianos me lo agradecían bastante incluso algunos ya me mandaban ellos información de dónde iban a correr y y pues nada pues nada seguir disfrutando ahí de la de la cena en esta estrella Michelin y voy a ir a por las cámaras vuestras y ya os cedo el testigo para y ya no os pasa eso ¿no? vale muy bien no sé lo que podréis aprovechar bueno lo que sea pero bastante complicado la acreditación eso sin nada era un poco complicado de grabar pero bueno espero que os valga bueno lo que se pueda da igual además en Camarín no pasa nada en Camarín no metemos tal cual y bueno así que nada bueno Jorge que me estoy quedando rojo que se va a apagar así que corto venga hasta luego hasta luego os enseño a los asturianos de antes que no van a dormir hoy míralos aquí están estos son los que no van a dormir porque esto se presenta una noche dura aquí hoy mira lo que hay aquí eh cuidado 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 que aquí hay una movida fijaros mira todo lo que hay aquí están todos aquí en las gradas mira todo lo que hay ahí bueno pues nada que vaya bien felices sueños pues este es el ambiente que hay aquí en la curva del hotel de Falperra de toda la vida y aquí hubo un accidente por lo visto sí y ahora tengo que salir por aquí aquí a la derecha sí vamos a salir mira cómo está esto de gente si hay más gente que en la carrera parece mentira hay un guardiña ahí sí, sí tira hay que girar aquí como podamos ¿sabes? no veo nada y aquí la tribuna espera que está diciendo el guardiña aquí que no podemos subir más para arriba el equipo de enviados especiales a Falperra al máster el enviado especial desde la camarina dice hasta mañana que son las dos y media de la mañana hora española que realmente es la hora que tendríamos que mirar porque nosotros venimos de hora española con lo cual todo lo que llevamos meneado por ahí es en hora española aunque realmente aquí sea la hora y media de la mañana al menos dormiremos una horita más pero tampoco van a ser muchas porque a la siente hay que estar arriba así que venga a dormir este estuvo aquí currando hasta ahora yo tengo por ahí también lo mío y ¡hala! ¡Felices sueños! Igualmente Hasta luego voy a seguir aquí un poco que todavía no cabe Iniciamos la jornada del domingo aquí en Falperra en este máster y ya estamos metidos en pleno meollo porque fue ya salir de los ceros rápidamente como estamos aquí cerquita de la asistencia y ya están preparados para bajar para empezar la primera manga en este caso sería la primera de carrera los carrozados pero antes todavía los categoríados que no hicieron allá de enterramiento óptima van a hacer la de enterramientos de ayer y acá van a bajar ya esas barquetas y aquí tenemos a los españoles que son los más madrugadores coche de de Broben aquí lo tenemos ahí está precisamente aquí Janssen aquí tenemos aquí tenemos el de Lolo aquí lo salve es Alon Soliste estos son los cuatro carrozaos que tenemos en están todos en la categoría uno y este es Berli preparado para bajar por Morini y mira que curiosísimo si si ya se te iba a decir yo mira 580 580 y el tipo velja creo que es cuidado con estos yo como la gloria italiano tenemos el desvito este año aviones un poco ahí ahí empujando ahí empujando mira va en el medio fíjate en la posición qué pasada ahí va en el medio sí señor vaya pasada y este es un belga de Saddeler qué pasada un motor es un motor de moto no sé si una yabusa 1300 1400 y con carrocería del viejo 580 y este está en la categoría 4 perdón 3 en la categoría 3 por los turismos que no son del performance factor eso qué tal bueno bien ayer fue un manga de entreno y se hizo muy largo todo muy pesado ayer la primera manga empezó dos horas tardes casi pero bueno ya la última manga sin ganas cansado de tantas esperas por ahí abajo pero bien y hoy la jornada ya con las mangas oficiales hoy ya hay que correr un poco más que ayer pero bueno ¿todavía habías corrido aquí en falperra? sí corrimos 2015 16 17 pero con el tramo completo como lo han dejado ahora cuando termina la chicane se corta pues nada a ver qué tal pues esperemos que se den como por lo menos un poco mejor que yo y a disfrutar este fin de semana de la experiencia que tenemos aquí con el equipo y todo ¿no? sí muy bien venga Lolo suerte hay una parada del bus eh Dani un bus oye nunca había una parada del bus esperando que llegue un atasco con este tipo de coches porque mira que atasco tenemos aquí delante sí mira vaya liada que hay aquí lleva una carrera de coches por aquí cerca hay una liada gordísima pero muy buena como da el autobús la vuelta aquí que el autobús está allí ahí está al fondo aquí están bajando todos los coches ahora han bajado como decíamos antes han bajado los de sí todos carrosados categoría 3 primero tienen que salir para la manga oficial y hasta por aquí los de categoría 1 unos cuantos los españoles y alguno más sí que primero habían bajado lo que son los de la categoría 2 que no hicieron el enterramiento para hacer los entrenos la última de entrenos sí ahí viene el bus a ver a ver ahora y todos estos los que vamos a bajar para el bus este autobús estamos en la zona de asistencia el bus a conceso al perro antes de la salida este año está donde era el parque cerrado en la parte alta en Sameiro entonces este autobús pues nos lleva prensa y mecánicos a la zona de salida eso es tendré que poner la mascarilla así que voy a ello en el autobús cosa que no le ha pasado a muchos de los que estaban ahí esperando que no han podido subir no entendemos mucho en portuguay si no sabemos muy bien por qué no, debe ser que esto debe ser solo para mecánicos y prensa y debía haber gente a lo mejor ahí de público o demás que quería bajar también y no sí, porque está pasando bien a gente acreditada sí bueno pues nada el caso es que nosotros estamos que lo importante pues tenemos que llegar a salida porque si no llegamos a salida nos hacen polvo exactamente porque al final hemos decidido dejar el coche aquí en esta zona lo tenemos hecho ahí aparcado y vamos a encontrar un sitio ahí según veníamos y luego ya empezamos a grabar desde abajo sí, hemos salido a la primera vamos subiendo caminando hasta donde lleguemos y luego al acabar pues ya a ver cómo subimos hasta aquí otra vez eso ya con paciencia ya lo pensaremos dentro de unas horas pero bueno lo mejor es que dejemos el coche aquí arriba porque al final si no luego tendremos que estar buscándonos la vida para volver abajo para buscar el coche y va a ser más complicado lo mejor tenerlo aquí para el final que el final no sé cuándo será pero seguramente va a tardar sí viendo qué hora es pues son las 8.35 de aquí o sea que bueno seguramente empezaba a las 9 todavía a las 9 bueno, sí pero no lo veo yo muy claro está difícil está complicado que empieces todas las 9 porque aquí un cacao importante como veis ahí vemos allá Benito con Jensen y aquí el coche de Brover y bueno pues ahora vamos a ver que empieza a bajar esto y a ver si bajamos nosotros también el bus se va Donnie que nos vamos para abajo a ver si por fin nos lleva la salida en particular que nos dejen allí y ya nos organizamos nosotros sí pero por lo menos tenemos que estar abajo exactamente el tema es que nos bajen va muy vacío bueno ya va entrando aquí compañeros nos pillaron casi en marcha pero bueno lo pillaron es muy importante vamos a ver donde tenemos el buga aparcado para que os hagáis una idea y empezamos a iniciar el descenso bomberos fijaros aquí a la izquierda aquí un azul un azul un azul un azul ahí ese al lado del remolque ahí está el coche y por aquí vais viendo todas las asistencias por la parte de arriba el equipo de Italia aquí sí y dentro de poquito pues llegamos a a la que era la salida la zona final a la rotonda que es la última que era la última curva del recorrido nosotros venimos de la parte derecha del hotel en la parte derecha venimos y aquí ya podéis ver un poco como está aquí era la meta antes y ahora vamos ya el recorrido este es el recorrido habitual ya de la subida pero pero para esto pues ya sabéis que tiene que ser el recorrido más corto porque además los ingleses lo que dicen primero porque tienen el depósito con menos capacidad lo cual ya es un motivo importante para no pueden hacer más de 3 kilómetros y luego ahí pues están acostumbrados a hacer subidas de colinas no de montañas entonces luego os vamos a enseñar todo esto ya sería tramo como digo de la subida falperra pero ahora no lo veis está todo aquí gallado y la gente todavía bajando hacia el tramo y luego os vamos a enseñar la zona donde es la la meta de este master y donde hay también una zona de chill out lo que nos decían ayer en la zona chica que eran sobre 40 euros lo que pagaban veis toda la gente por aquí algunos por el monte pero bueno para aquí de momento pueden ir aquí no he recorrido o sea que esto es zona de acceso a meta ahora sí sí como veis se baja mucho mejor en autobús aquí tranquilamente la ventaja a veces esto de estar acreditado tiene ventajas no siempre porque hay veces que estás acreditado y no te sirve absolutamente para nada pero pero en este caso pues sí la verdad que sí porque todo es mucho más cómodo pero bueno realmente nosotros vamos a trabajar si no por hacer el trabajo es imposible no te da tiempo fíjate a la parte de abajo está Braga no se verá con la camarina pero todo es aquí tenemos vistas de Braga está aquí abajo por aquí más gente algunos van por allí por el monte todavía no hemos llegado fijaros mira todos por ahí el tramo que todos por ahí por el monte caminando ahí vamos porque por aquí ya como veis ya no hay vallas ya por aquí por la carretera pues ya probablemente no dejen entonces hay que ir por el monte por ahí todos y aquí está la meta sí vamos a pasar la hora ahí está gente de aquí veis aquí aquí esto es la meta desde aquí esto es el tramo ya o sea que ese cacho todo es de la subida que antes no que aquí en el master no se hace y se hace la subida y se hace la subida y se hace la cantidad que de gente hay aquí fijaros que de gente hay aquí mira mira qué movida este es el chillout ahí tiene montado eso mira 40 eurillos y ahí fijaros la chica compañeros de la prensa esto está ya petado fijaros ahí en las tribunas estos son los que pagan los 40 euros los de las tribunas para que veáis un poco lo que hay aquí yo creo que esto es bueno esto es esto es salvaje esto es lo nunca he visto la verdad es que la ocasión lo merece porque vamos a tardar en tener cerca de casa una subida como esta mira una bandera de Asturias y una bandera de España sí señor estamos entre los lados mira hay una de las cámaras porque esto tiene hay 12 cámaras y se puede ver a través de streaming ¿no? sí y acabo de ver una de las cámaras normalmente suelen coincidir por ahí para arriba todo caminando 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 esto es la zona del hotel ya no hay un montón de gente como veis aquí vinimos a ir a cenar Dani y yo a ese restaurante y aquí hubo ayer la movida esta que no pudimos subir por aquí mira 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 que de gente que de gente que pasada que pasada ahí vemos Braga ahí a la izquierda todo por ahí toda esa zona aquí habrá una toma también de esta curva tenemos publicidad en las vallas es que se va a colocar que tiene ya situado una cámara el recorrido de esta subida son de 2,900 no llega a 3 kilómetros solo que se ha quedado para este postre por aquí hay estamos ya muy cerquitos aquí hay menos gente bueno hay aquí aquí en este lado y por este lado de la derecha que es donde tienen ahí en esta ocasión para la izquierda donde se pueden poner se tienen que poner todas por ahí por la derecha yo recuerdo cuando vine con Dani que claro aquí incluso acreditados y todo teníamos que ir por ahí caminando y hoy nos va a tocar lo mismo si no nos queda otra por aquí en Texas ahora veis Braga veis ahí ya está ahí abajo casi llegando ya el recorrido se hace rápido y ahora me gusta un poco bajar espacio va alegre la verdad que sí va alegre fijar esta zona también con muchísimo público aquí mira aquí la primera curva esta sí ahí hay un montón que grabamos muchas veces en las anteriores a ver donde nos ponemos luego a nosotros a grabar donde podamos porque esto no va a ser fácil no no va a ser fácil ahora entiende uno pues oye la dificultad que tuvo Jorge ayer grabándonos ¿no? sí claro no es prensa y para poder aquí tienes que ponerte donde puedas la zona y siendo prensa igual no va a haber zonas salgo ahí en la chicane pero ahí no creo que tengas alguna zona no creo que lleguemos en la chicane ni en el hotel suele haber pero no creo que lleguemos aquí está la salida sí bueno pues ya está ya habéis visto todo el recorrido aquí está todo lo que es la zona de salida que es donde vamos a a grabar nosotros ahora aquí está todo el montaje bueno pues haremos hasta aquí este reportaje de la camarina de todo lo que es el recorrido de todos los ahí están los evos de los polacos son de los favoritos en la categoría 1 Dubái Stavierski Lukarski entonces es lo que llaman el E-Simbliaria que es donde se juntan todos antes de salir que es donde era la asistencia de los equipos del europeo cuando era la prueba de capa de Europa aquí pues nada aquí ahí están los polacos con estos cacharros ¡Gracias! 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 Aprovechando que hay una pausa en la salida que ha habido un golpe de unos participantes de categoría 1 que son los los carrozados del europeo como os comentábamos ayer pues vamos a darnos una vuelta aquí por lo que era la zona de asistencia cuando era la subida de Falperra del capa de Europa y del capa de España y que ahora es lo que llaman en inglés la E-Simbliaria que es la zona un poco de presalida donde están todos los equipos ya todos los coches y pilotos preparados para que esperando su turno para tomar la salida ya veis el nivel de de turismos de GTs que tenemos aquí que hay para todos los gustos este es por ejemplo el Civic de Alespere que esto lo vimos en el FITO este año que ha sido ha estado siguiendo todo el capa de Europa en el grupo 5 dentro del Personal Factor es el único participante de Eslovenia y ahí con la bandera precisamente la acompañante del piloto y por aquí pues tenemos a un clásico por ejemplo de la montaña europea e italiana Rudy Viciato no sé cuantillo a veces campeón de Italia del grupo A y tenemos TCR de Paulo Silva una TCR otro y varios coches procedentes de circuitos todos ellos otro Cupra TCR también portugueses de Sousa el de Teixeira como veis hay cantidad variedad y para todos los gustos en esta zona ya tenemos GT aquí tenemos el Lamborghini de un italiano con un apellido de lo más apropiado para esta especialidad montaña y detrás el precioso Ferrari que es otro de los pilotos habituales del campeonato de Italia aquí lo tenéis el de Artuso y yo creo que los que más ganas teníamos todos de ver son estos espectaculares Mitsubishi Evo de los polacos tenemos el de Lukácsik aquí el de Ratajsik y delante están el de Staviaski y el de Dubái que ya veis que aparatos más espectaculares de Evo 10 diferentes Evo aunque bueno de Evo tienen ya pues lo que es un poco el aspecto pero ya veis por ejemplo que difusor tan absolutamente extraordinario que lleva aquí el de Lukácsik que es probablemente el más rápido del grupo por lo menos el que este año ha conseguido mejores resultados en el campeonato de Europa ahí al fondo vemos el de Dubái otro piloto que ha hecho bastantes pruebas de europeos este año de la zona más interesante de Europa no hemos tenido muy mala suerte de verlos en el Fito ni en Boticas pero aquí los tenemos ahora en Falperra es el de Staviaski grupo 1 que por los que somos veteranos grupo 1 eran los coches derivados de la serie pero ahora son los en el Performance Factor son los coches más evolucionados y más potentes y ya que estamos con siluetas tenemos aquí otro para los que sigáis la montaña italiana muy conocido fabricado por Piquio que es el Alfa Romeo 4G de Alessandro Gabrielli es un clásico silueta es un coche con aspecto de turismo de Alfa Romeo pero que por debajo no deja de ser un prototipo 100% prácticamente una barqueta carrozada y aquí en la zona de los GTs pues también tenemos a los españoles tenemos aquí al gineta GT4 de Brover aquí el GT3 de Lolo Avilés y aquí el Porsche Cup de Humberto Janssens y el que nos falta es ahí está al fondo el otro gineta GT4 el de José Alonso Viste son los cuatro representantes españoles en la categoría 1 moláqueta de lección del tercer Janeiro y la Francia y la Franja meto Fair sea GSA y la Francia el ¡Suscríbete al canal! 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 y como salen aquí 500 también y más de uno sale rebotando contra el guadalajal exterior ahí sí sí por aquí todo por aquí y ahí vemos una bandera de asturias por allí y por allí había una bandera de asturias no sé si se verá pero allí está una bandera pues nada y es imposible para hacer que marina como la gente porque ellos están separados todo por la valla y aquí pues bueno los que han pagado los 40 euros creo que están ahí también una zona pues en la que ven también esa entrada perfectamente y esto de aquí y aquí los compañeros de la prensa porque realmente aquí no hay mucho más sitio donde podamos poner y ahí el que el del streaming está ahí encima esa cámara y lo tiene él sí que coge ahí de frente a la llegada toda la recta desde ahí no hay mucha recta yo pillo un poco también hay una derecha y un poquito ya yo pillaré también hay un poco bueno pues así si aquí estamos bien vemos vemos vehículos de diferentes países que lleva la bandera esos son los italianos pero los italianos hay muchos estos no llevan bandera otros italianos cuando esto también ahora estos son en irlanda y quiénes son todos estos mecánicos para cada equipo cada equipo tiene derecho cada coche tiene derecho a su vez a un coche de acompañante que bajan los mecánicos en salida pero bueno aparte de mecánicos porque me cuentan pues también aprovechan para bajar amigos familiares un poco caos mira hay algunos que traen por ejemplo el ferrari mira al ferrari ahí lo vemos ahora mira dónde está mira este esto es una cosa que luego te quiero van retrasando el tema porque esto tenía que bajarnos por un recorrido alternativo sería lo suyo comentábamos abajo con Olegario y con Paco que están ahí en la organización si por ellos fuera toda esta caravana se mandaría por otro recorrido alternativo y se ganaría tiempo si porque estos bajan todos después de que acaban de bajar todos los los que van a participar ahora categoría 2 y 4 exacto que van a participar ahora en la primera oficial pero claro detrás van toda esta caravana de mecánicos hasta que llegan todos abajo se sitúan y demás esto pues te echas otros 5 o 20 minutos aquí bueno pues ahí está y sigue bajando coche médico como la fórmula 1 sí señor y por falar en grandes pilotos aquí está la famosa Paula Dodo la selección nacional de los cuatro pilotos de la selección nacional del seu DNCZM-5 exactamente exactamente 318 Benito Perns es el tercer El piloto este maltejo, Ken Camilleri, a familia Camilleri, tiene aquí tres representantes. Y pensó en uno que los dos de ellos. El jefe, el francés. El jefe, el francés. El jefe, el francés. El jefe. El jefe. la primera partida la primera partida todo el marcador de la línea de la carretera la carretera el norte que está en la línea de partida con su alcalá pé 2000 Peugeot todos sus argentinos la carretera lo tierro como la carretera sus uniformes la carretera la carretera los ледientes los La primera mano oficial para la categoría de 1, perdón, 2 y 4, no ha mejorado, Merli no lo sé, pero Payoli no había mejorado el tiempo del francés, que está en la otra categoría. Un aseato, 1, 2, 7, y Payoli con 1, 3, 1, ya no miramos el tiempo de Merli. ¿Y dónde estamos nosotros? Pues, ¿os acordáis que os decíamos de esa zona? Sí, que hay aquí en la... ¿Pues ahí está? Pues ya venimos de aquella zona y que os enseñamos y ahora pues el descanso del guerrero está ahí y aquí los coches. Los coches de la categoría 3, luego a continuación grabaremos los de la categoría 1 y luego ya tendremos que cambiar de curva. Así que, bueno, disfrut de eso, estamos ahora aquí grabando algunos de esa categoría. Aquí tenemos a Dani, ahí está, que se fue para el lado oscuro. Bueno, para el lado oscuro, ahí hay una sombra muy guay, aquí estamos mucho peor. Hacen las fotos desde ahí, a ver. Mira, por ahí arriba, por encima del puente, aprovechando que estamos de nuevo parados. Yo, pues a ver, aquí grabaré. ¡Adiós! Una nueva parada y así se tiene que poner uno ya porque está el sol que me está dejando los sesos a la grúa Dani allí aprovechando que se fue para ahí está la sombra el cabrón y aquí no veis el calor que hace y ahora aquí lo que tenemos es esto las grúas y el coche que se salió ese Volkswagen 138 qué pena el coche qué pena las nociones las nociones hasta que se llevó la alzela en Ginetta G50 cuando ya tenemos la línea de partida en Guadalajara en italiano partida en Argentina en España en Groga y aquí hay una subida subida en brava la segunda subida de Brahma Aquí estamos ya después de finalizar la manga, está la última manga, ¿no? Sí, segunda de carrera para los carrozaos, se ha terminado ahora mismo. Vale, porque ahora vamos aquí... Nos vamos con el pie cambiado, vamos a cambiarnos de ubicación a mitad, digamos, de la segunda oficial. Hemos visto los carrozaos y ahora, como ya vimos por la mañana, las barquetas en la salida, pues hemos ido cambiando cada vez que hay el hueco este, ¿no?, entre carrozaos y barquetas. Entonces, ahora el final de la segunda oficial, que son las barquetas y monoplazas, lo veremos ya en otro sitio. Yo era la zona esa donde estaba, pasando sol, este señor se vino aquí a la sombrita y allí, mira, tienen ahí una pantalla gigante, eso no lo había visto yo, donde la zona de... Ahí veía yo, por ejemplo, ahora Ronnie Braschi, veréis que tiene un peor tiempo, va a ver otros segundos, porque justo la anterior a esta, tuvo un toque contra la bahía, que vamos, la liberada de estas importantes, ¿no? Bueno, pues aquí acabo de repartir una tarjeta para esta gente, para que se vean, toma, otra tarjeta, para que vean los vídeos de la camarina, ahí está, ¿eh? Y estos son un grupo muy activo, los Kickline Fans, que hay una página de Facebook de aquí en Portugal, que son, vamos, muy, muy aficionados a la montaña, como su nombre indica, y que, bueno, aquí en Falperra están todos los años, mira, tienen aquí esta zona que es poco menos que es un producto particular, mira, es un orgullo presidencial a la familia de la montaña, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está, tienen ahí hasta su propia carpa y todo. Esto es donde lo podéis ver, ahí, ¿vale? Ahí está, ahí está todo, la carpa con alimentos, bebidas, seguramente... Tienen súper organizados. Seguramente con bebida y comida, que es lo que nosotros necesitamos. Sí, sí, hoy la verdad es que ya se echa de menos porque son ya las 3 de la tarde, hora de aquí, ¿eh? Sí. Y todavía lo que nos queda, ¿eh? Llevamos desde las 9 de la mañana, llevamos de la mitad del programa del día, ¿eh? O sea que esto pinta a que va a ser difícil que se puedan hacer las 3 mangas completas. Sin comer, sin comer ni beber, o sea que... Y eso ya es lo de menos, el programa... Ya, ya, claro. Eso para él, para mí no, para mí no, desde luego. Bueno, venga, bajamos aquí con esta gente, ¿vale? Se vea, todo lo que hay aquí. Como el avituallamiento de los ciclistas, ¿no? Tenemos que coger coche y tenemos una Renault Traffic. ¿Cuál es? ¿Aquella grande? No, esta blanca está detrás. Bueno, bueno, bueno. Esta de aquí, vamos. Vamos, vamos, que nos vamos. ¿Esta? Ahí, vamos a buscar. Vamos a buscar la Renault Traffic. Abre ahí, arriba. Vamos allá. Ahí está, cachito. Mira. ¿Tú solo? Ah, casi juego la pierna. Hostia, joder, en camarina, en directo. Cómo casi dejo el pie en la Renault Traffic. Ahí está. Por subir deprisa. Cachito recogiéndonos. Ahí está, la movida. Vaya lo que hay aquí. Bueno, pues para el hotel entonces. Pero vamos, la curva del hotel, no para el hotel. La curva del hotel. Próxima parada, curva del hotel. Parada solicitada. Sí. Buah, esto es una locura. Todos tirándonos a bajar, ¿eh? Claro, es que si no, no hay forma de moverse. Porque no te dejan, no te dejan moverte por el tramo. La curva del hotel no está muy lejos, ¿no? No, un poco más allá. Acabo de dejar el tobillo aquí. Solo a mí se me ocurre cerrar la puerta sin haber quitado el pie. Pues sí. Que tiene aquí un escalón, la Renault Lesta. Y hace el pie en el escalón. ¿Tiene un golpe aquí? Bueno, ahí estamos viendo. Ambiente. Esa que dice que quiere la obra. Aquí moviendo gente también. Fíjate cómo está todo. Todo esto que ellos suben en un minuto y poco. Sí. Y las escaleras, todo para llevarte hasta ahí arriba. Y ahora, pues aquí... Ahí estamos ya. ¿Esta, no? Sí. Pues aquí nos quedamos. Bueno, cachito, muchas gracias. Venga, llegamos ahí justo. Luego en la próxima. Ahí, justo aquí en la curva. Cuando pase igual que ahora. Cuando más bajen las barquetas detrás, te esperamos aquí. Y nos bajas un poco más. Ahí. Venga. No viene nada. Sí, cuidado con el de atrás. A ver, qué bueno. Venga. Hasta luego. Cuidado. Venga. Tira. Vamos. Ahí va, cachito. Ahí está la curva. Ahí está la curva. Donde la vamos a poner. A ver. Vamos a ver. La zona de prensa, ¿cuál es? ¿Esta? Ahí está. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Dónde nos marcan las diferencias? Estamos a 6, 8, 4 0, 5, 6, 8 Una décima Una décima de la medalla Hay que consolarse un poco, ¿no? Una décima entre tres no es nada Hemos mejorado Sí, allí estábamos lejos Segunda y mucho, yo creo Bueno Es un pasito a la derecha Nos ganan, ¿eh? Pero ellos no tienen camarina Bueno, ¿qué tal César? Bien, una experiencia Buena, bonita E inolvidable Poder estar en un evento de estos Con todos los campeones de Europa Y todo Cada país Está claro que Es algo que puedes hacer muy pocas veces Y nada Encantado de estar aquí Y de compartir fin de semana con todos los compañeros Y hoy pudiste subir sin problema Hoy sí, hoy sí Hoy todo ha salido bien Y hemos obtenido un resultado Digamos justo Podría ser mejor, pero está bien Impresiona cuando bajáis en el coche Y veis toda la cantidad de gente que hay ahí, ¿no? Sí, la verdad Aquí en Falperra siempre se junta muchísimo público Y para un evento como estos yo creo que todavía más Y nada Agradecerles a toda la gente que aguantó ahí todo el fin de semana El largo paso de las horas, ¿eh? Bueno, Javi Estuvo ahí cerquita, ¿no? Estábamos ahí ahora en ello Sí, hoy estuvo cerca Pero bueno Lo que hablábamos antes Yo creo que Es una carrera diferente Te saca un poco de lo que es el campeonato De lo que es... Quieres hacerlo bien Pero es una tensión diferente Momentánea Junta a muchos reglamentos Muchos coches Nos quejamos mucho durante el fin De un poco de organización De tiempos y demás Pero hay que reconocer que el sitio donde estábamos Todo lo que era asistencias Los diferentes grupos por país Bueno, esa parte tuvo una parte ahí emotiva Yo creo que Que era guapo Era guapo de ver Ya desde el jueves Cómo se preparaba todo No sé, esa parte me gustó A veces Yo creo que en este evento La parte deportiva queda No desplazada Pero sí un poco, ¿no? Vamos a ser claros Buscar una parte deportiva Donde juntas cinco reglamentos diferentes Unas limitaciones Otros sin bridas Otros abiertos Unos con peso Otros sin peso Queda un poco... Bueno, en segundo plano Yo creo que todo esto Es la parte importante Y la que te agrada Poder estar aquí Poder vivirlo Joseba El más rápido de todos, ¿eh? Sí, después de lo que ha dicho Javi Los demás no... No hace falta que... Que digamos mucho del tema, ¿no? Del espectáculo que se monta Con equipos de diferentes países Coches que... De 600, 700 caballos Y... La verdad que... Yo me quedo con el buen grupo que hemos hecho Y... El ritmo es bueno, claro, ¿eh? Yo no me puedo quejar El ritmo ha sido buenísimo Yo no me imaginaba estar a menos de un segundo por kilómetro de Faioli, por ejemplo Era impensable Y vas... Y vas por lo que valías Tengo una foto, una cruzada tuya Saliendo de la curva del restaurante y del hotel Pero vamos... La del vídeo Es espectacular Es que lo sabemos Lo que pasa es que nos ha podido dar el corazón Pero bueno... Yo soy un poco así, ¿no? Oye, pues... Lo agradecemos lo que estábamos viendo La verdad es que ha sido un espectáculo O sea, tú y todos en general Yo a ver esta última manga Que he estado pegado ahí a pie de valla En la primera redonda Esta derecha rápida Es un chute de Arredalina Veros pasar a todos ¿Y cuál? En la primera tribuna que hay La derecha, una derecha rápida Subiendo Que os arrimáis a la valla Para luego cerrar hacia arriba Yo de izquierda a derecha Ah Antes, antes A principio Sí, de las primeras Es impresionante O sea, es lo que digo siempre muchas veces, ¿eh? No hay ahora mismo Mayor sensación del autogonismo deportivo Que una prueba de montaña como esta O sea, estás ahí a pie de cuneta Viéndoos pasar Es una pasada O sea, se me ponía los pelos de punta, ¿eh? Así que os lo agradezco a todos A vosotros y a todos los demás Sí Eh, Pablo Encantado, ¿no? Que ha habido un salto, ¿eh? Vamos, vamos No, pero bueno Ya, que más da Es porque Benito estaba esperando y así Ya estaban pensando lo que iba a decir Así tiene más tiempo Sí, sí No, no, la verdad que una experiencia brutal Yo repito de agubio Y la verdad que la gira es un espectáculo impresionante Ya no solo por lo que se monta Sino el poder compartir Poder compartir con el resto de gente Con el resto de capitanes El resto de delegaciones Pues un poco todo este espectáculo Todo este ambiente Y a ver qué es lo que podemos ir robando para casa Y a ver qué podemos ir aprendiendo de todo esto Ya, bueno Benito, ahora sí ¿Qué? Iba a dejarte el último veo, va Sorpresa Esa me sorpresa Nada, un poco más que decirte Yo por mi parte, como dice Javier A la hora de competir es muy difícil medirse con alguien Yo aquí tenía a Edgar Que es mi rival tanto con Mario en el centro Y bueno, estamos con él Dos décimas Casi en todas las magas estábamos ahí Así que contentos por esa parte Con ritmo para Ibiza de Ibiza Y a pelear por el Campeonato de España A ver qué tal Experiencia total, ¿no? Increíble Es una pasada Desde el jueves que llegamos Gente, gente, gente El desfile brutal Bueno, los conocía Pero compartir con ellos estos momentos es muy bueno Creo que hacemos un buen grupo Y nada, ojalá se pueda repetir más adelante Igual Alonso Liste ¿Qué? Pues la verdad que lo mismo que todos nuestros compañeros Muy contento Y la verdad que fue una experiencia inolvidable para nosotros Me gustaría en un futuro intentar repetirla Creo que, como ha dicho Benito, nos conocíamos Pero compartir Bueno, ya es un grupo cerrado un fin de semana Creo que hemos disfrutado un montón Y a nivel de tiempos y demás Creo que hemos peleado por la clase bastante Y bueno, al final con Cris también tuvimos una buena pelea Y nos vamos contentos Muy bien ¿Lolo? Bueno, para nosotros fue un buen fin de semana, la verdad Compartimos, como dice Alonso, como han dicho todos los compañeros Una bonita experiencia, como pudo ser el desfile Todos juntos Compartiendo ese momento Después en las carpas todos juntos Formando un equipo como hemos sido Y la verdad que he disfrutado muchísimo de esta experiencia Y Brober, que por los pelos, pero pudiste estar Sí, ha sido una experiencia Bueno, más que un fin de semana para mí Ha sido dos semanas Pero tiene un sabor muy dulce para mí Poder terminar, estar aquí Llegar aquí fue un paso Lo logramos Verificar otro paso Salir a carrera otro Y terminar octavos del grupo 3 Peleando a 1 con 2 de liste Y creo que los 15 del grupo Estamos en menos de 6 segundos Muy contentos, ¿no? En medio Cogimos ritmo ya de vuelta No estamos al 100% después de la cliente Pero muy contentos, ¿no? La montaña es siempre un equipo Donde te haces tu asistencia más lejos Intentas no estar con nadie Y aquí estás en un equipo, ¿no? Que no se nota Disfrutas Espérate ¿Quieren hablar? Mira ¿Qué? Mereció la pena el esfuerzo entonces, ¿eh? Sí, el esfuerzo sí Que paso ya tenemos el coche listo Además eso, mira Si no igual no llegabas a la siguiente Oye, pero Por favor El que le cogió la rueda en Totana Que la devuelva Que la devuelva Venga Que ya está Ya no hay ningún problema Hasta luego Mira, ¿quién tenemos aquí? Tenemos representación La organización también de la carrera Mira Los de Brick Ah, estos ya se van Hola, adiós Adiós, mira Me huyen, me huyen Bueno, ¿qué? ¿Todo bien ya? Al final se ha acabado ¿Dónde está Olegario? ¿Dónde está él? Olegario va para Brick Ya se fue, ya se fue Yo les decía esta mañana Que después de esto El año que viene Brick Está chupado, vamos Esto ya es Vamos, lo vas a hacer con la gorra Después de esto Hemos salvado por los pelos aún La campana Bueno, pues nada Pero bueno Lo que más le empieza bien acaba Ya Ya Sí, sí, sí Hoy bien, hoy bien, hoy bien Hoy que era cuando estábamos nosotros perfecto, ¿eh? Sí, sí Muy bien, muy bien Claro, es que estaban esperando con nosotros Para que saliera todo bien Bueno, venga Hasta luego Vamos aquí A estos dos que nos conocemos A Elgar y a Raúl Ni Estábamos Marcel y Marc Marcel Marcel ¿Qué tal? Y Marc Y ya nos han pastillado bien por todo el mundo. Bueno, pues nada, salvar, salvar. Nos vamos a limitar, venga. Y esto está ya finalizando con la entrega de premios, Dani. Y al final, el más rápido fue Merli. Cristian Merli, efectivamente, victoria absoluta y victoria en la categoría 2 para Merli con el tiempo que hizo en la segunda manga. Hizo un tiempazo de 1.02, que luego, apenas, nada, 33 milésimas por encima de 1.02. Y ese fue el mejor tiempo al final absoluto. Vamos a repasar ya los resultados finales que ya obtenemos todos aquí oficiales. Sí, antes de irnos. Antes de irnos. Efectivamente, Merli primero absoluto, primero de la categoría 2. Segundo absoluto, primero de la categoría 4, Geoffrey Schatz, con la nueva motor Horeca. El motor que hablábamos ahí, mis 750 turnos sin brida, que fue el más rápido casi durante todo el fin de semana, pero hoy ya en la segunda le superó Merli. Y aunque en la tercera volvió a ser el más rápido, no consiguió rebajar el tiempo de mes, se ha quedado a algo más de tres décimas. Porque en esto lo que hacen es coger el mejor tiempo. De las tres oficiales. Eso es. Luego, tercero absoluto, segundo de la categoría 2, Simone Faioli, que se ha quedado a seis décimitas de su eterno rival de Merli. Y a tres de Schatz, o sea, los tres primeros en un poco más de medio segundo. Cuarto, Alex Summers, el mejor de los británicos de esos fórmulas tan espectaculares del equipo británico, con el Firestore con motor Cosworth, que ha sido segundo de la categoría 4. Y quinto otro fórmula británico, el campeón británico de estos últimos años, Wallace Menzies, con el Gold, que ha sido tercero de la categoría 4. Y luego sexto, y completando el podio de la categoría 2, el checo Peter Trinca, con la norma también de motor tres listos. En esa categoría 2, quinto a segundo ha terminado Joseba Iraona, magnífico resultado. Y también entre los 10 primeros se ha metido Haibia y ha terminado de equipo. Y luego en las categorías de carrozados, tenemos la categoría 1, que al final la han dominado los pilotos polacos de esos Mitsubishi tan espectaculares. A ver si consigo cargar los tiempos aquí. A ver si se oye algo, porque están aquí con la fiesta esta. Y ha sido un triplete para los polacos, con victoria para Lukácsic, por delante de Rataxys y de Stavierski no, y el cuarteto, el cuarto Uruguay, o sea los cuatro Mitsubishis negros polacos, los cuatro primeros. Y quinto ya Ronnie Brasci con el Mitsubishi, el piloto suizo que conocimos en el fito que hablamos con él. En esa categoría, los españoles también muy bien, entre los 10 primeros, Lolo Avilés el décimo y Humberto Llanses el duodécimo. Y luego la categoría 3, la otra de carrozados, se le quedó muy desvirtuada al pasar a Reto Meisel a ella. Pues claro, con esa silueta, los demás turismos de los otros campeonatos que no tienen performance fácil, pues los ha dominado de una forma absolutamente aplastante, ¿no? Ahí no ha habido error, y la victoria ha sido con gran claridad para Meisel con ese silueta Mercedes, que es un auténtico espectáculo. Ya verlo en la salida es impresionante y cómo avanza, ¿no? Ya los que estuvisteis en el fito hace dos años, cuando estuvo allí o tres años, ya lo recordaréis, al que ahí se le hizo la carretera estrecha, ¿no? y acabó golpeando. Y luego ya por detrás, un poco los más habituales de esa categoría, pues el mejor ha sido el campeón británico, precisamente de carrozados, también Bradley, con Subaru Legacy, y tercera la francesa Sara Bernal con el Seadeon Cupra. Bueno, pues con esto y con esta fiesta, aquí, desde Falperra, finalizamos ya esta camarina, que ha sido, pues, diferente, nos hubiera gustado hacerla todavía de otra manera, pero... Sí, hablar sobre todo con muchos pilotos internacionales, pero claro, como ya llegamos ahí el sábado de tarde, cuando ya acababa todo, ya era imposible, y hoy estuvimos todo el día en el tramo y ya no hay forma, ¿no? Y ahora están todos ya en la trena de premios, pero vamos, yo personalmente lo he disfrutado. Ha habido momentos en que se ha hecho un poco pesado por los parones, porque son muchos coches, pero el fin de fiesta, las marquetas, las fórmulas, pasando todos a última hora, sin parones, cada 30 segundos, un espectáculo extraordinario, o sea, para repetir, ojalá podamos repetir. Ojalá. Y ahora se termina de esta manera un fin de semana súper, súper intenso, que hemos tenido comentando nuestro rally histórico en La Coruña, y ahora, pues, ya toca volver para acá. Así que, gracias a todos por estar ahí, hemos conocido amigos también que siguen aquí en Falferra, y eso, el fin de semana que viene nos iremos a Ibiza para seguir con el Teirbo Campeón de España Montaña. Muchas gracias por estar ahí, y os dejo con estas imágenes.